Hola chicos, para esta nueva versión del lo que como en un día vamos a hacer el desayuno de siempre con avena pero con unos toques especiales os voy a contar primero sacamos las frutos rojos del bosque que están en el congelador ponemos un vaso de agua en una olla y lo dejamos calentando hasta que hierva cuando haya hervido bajamos un poquitín el fuego porque si no se va a salir y echamos tres cucharadas de avena, de copos de avena integrales una cucharada de semillas de chía que ya sabéis que es proteína completa y vino muy bien para complementar el plato y un poquito de canela de ceilam que ya sabéis que es más saludable si la comes a diario que la acacia removemos todo muy bien añade un puñadín de bayas de goji que me encantan son antioxidantes y tienen calcio y muchas propiedades y ahora voy a añadir la fruta congelada y lo vamos a remover bien pues hasta que se haga para que no esté dura y eso congelada voy a añadir también un puñadín de uvas pasas para darle así un tono un poco más dulce además es que a mí me encantan están riquísimas y removemos cuando ya está hecho lo hemos seguido haciendo a fuego lento vamos a ponerlo en un plato o en un cuenquín donde queramos comerlo y encima de todo voy a añadir un poco de crema de almendras hoy me he dado por la de almendras que sea 100% almendras eso si cualquier crema que compréis cacahueta, almendras, lo que sea que sea 100% pues el fruto seco en cuestión y lo añadimos por encima y se derrite un poco con el calor de la avena y esto está riquísimo de verdad si lo probáis ya me contaréis pero me encanta está buenísimo para desayunar algo muy sencillito me voy a hacer un café, un café solo sin más podéis hacer soluble como lo hagáis vosotros dos mandarinas y un puñadín de almendras me gusta tomar diferentes frutos secos pero hoy en casa no tenía otro así que bueno repetimos pero sí que me gusta variar pues si ya he comido crema de almendras en la mañana pues luego tomar pues cacahuetes o nueces mira chicos mientras me tomo el café y las mandarinas y esto quería contarles que sigo poniendo lo de adelgazar en estos vídeos porque la gente que está buscando pues eso como adelgazar dietas, trucos y demás quiero que vea estos vídeos y quiero que entre todos nos demos cuenta de que se adelgaza comiendo bien y para eso quiero mostrarme a mí misma como el ejemplo yo no soy un palillo pero es que por mucho que yo adelgace es que no voy a ser nunca porque mi constitución es un poco más ancha pero yo estoy perfectamente, yo estoy saludable, estoy bien y y bueno quizás tenga un pelín todavía de exceso de grasa pero bueno se irá se irá yendo con el tiempo porque he comido mucha basura y eso tarda digamos en desaparecer de nuestro cuerpo pero me estoy yendo por las ramas a lo que quería llegar es que se adelgaza comiendo, comiendo bien o si hay que hacer ejercicio y estar activos pero en cuanto a la alimentación que es lo más importante para estar saludables, estar en nuestro peso que bueno eso del peso es otro tema pero estar bien hay que comer y hay que comer bien, ya está no hay dietas milagro porque con las dietas milagro sí, yo personalmente he adelgazado hasta un punto pero luego he engordado todo porque no he aprendido a comer, he hecho una cosa simplemente momentánea que ha sido estresante porque esas dietas tan restrictivas son estresantes mentalmente y eso el cuerpo lo sufre y luego pues he engordado absolutamente todo lo que volví a perder y es así de inútil, sinceramente en mi caso y en el de mucha gente soy consciente de que es así así que lo mejor es aprender a comer, comida de verdad, comida casera, lo menos procesada posible y ingredientes pues esos reales y es tan fácil como eso chicos y es que al final nos hacemos un lío que si contar calorías, que si dietas, que si no sé qué si tu objetivo es ser fitness o cosas así, lo entiendo, yo ahí no me meto porque no sé nada de ese mundo pero si tu objetivo es el mismo que el mío que es estar saludable y no tener exceso de grasa, solo tener la grasa justa y necesaria para estar saludable estar bien, verte bien, estar sana y fuerte si ese es tu objetivo, come bien y ya está y comiendo bien adelgazarás poco a poco pero adelgazarás de una manera sostenible y para siempre y aprender a comer, de verdad que no tiene precio, es algo que te libera en la vida y es algo que no solo tu cuerpo lo agradece, tu mente también y el estado de humor que tienes, si es que lo vais a notar y nada más, solo quería deciros eso, que por eso sigo poniendo adelgazar porque, y por eso pongo adelgazar desde un principio porque yo quiero a la gente que se encuentra desesperada como yo me he encontrado tantas veces sin ya saber qué hacer, sin ya saber qué probar porque he recibido muchos mensajes de ya no sé qué hacer, qué dieta, qué no sé qué no, no hay dietas, ni historias, ni nada algún día os vais a agradecer a vosotros mismos haber tomado esta decisión y haber empezado a comer bien si no sabéis por dónde empezar, pues os recomiendo que veáis a un dietista, nutricionista que invirtáis el dinero en eso mil veces antes que en zumos de dietas o batidos o cosas así raras mil veces mejor y bueno, si crees que puedes hacerlo por tu cuenta, como lo he hecho yo y como lo estoy haciendo yo, pues nada, yo te animo a que lo hagas y de verdad algún día vais a agradecer haber tomado esta decisión y al final los últimos y primeros beneficiados sois vosotros de verdad, así que a comer bien chicos para comer tengo esta riquísima tortilla de patata casera y muy saludable que ya os dejé la receta el otro día pero os la dejo en la descripción del vídeo y al final de este vídeo la veréis y bueno, ha quedado así más jugosa, a mí me gusta más hecha pero lo voy haciendo de ambas maneras la voy a acompañar de una buena ensalada primero corto o rayo, mejor dicho un poco de pimiento rojo porque me encanta un poco de pepino también, todo esto es riquísimo, ya lo sabéis añado unas pipas de calabaza que también tienen proteína, son muy ricas unos tomatitos cherry y salpimentamos la ensalada a nuestro gusto también he hecho un poco de orégano y con un chorrín de limón y no le voy a echar aceite y está buenísima y esta es una combinación perfecta eso sí, las proporciones que la ensalada sea bastante más grande que el trozo de tortilla que vamos a comer, eso sí y hoy no tenía ganas de merendar, me quedé llena con la comida y ya sabéis que además yo cena muy pronto así que directamente hice la cena y me hice una ensalada importante con un montón de cosas, estas verduritas que encontré por casa en la nevera que tenía, ya veis que están casi todas empezadas y bueno, es una ensalada que os enseñé el otro día lo de ideas saludables y que está riquísima, es muy completa es muy fácil de hacer, es eso, lo podéis hacer con lo que queráis a mí es que me encanta pues eso, la cebolla, el pimiento rojo, el pepino, unos tomates ya sabéis que yo siempre todo lo rayo con la mandolina porque serán cosas de lo que sean, pero a mí me parece que sabe más rico está como más suave y me encanta como queda así tenía también un poquito de tofu en casa, este tofu es ahumado yo lo utilizo y luego lo guardo en la nevera ya sabéis que el tofu está hecho a base de las semillas de la soja procesadas lo voy a rayar porque me gusta más como queda y bueno, como os decía, no le tengáis miedo a la soja yo soy la primera que le he tenido miedo, pero bueno, me he informado bien gracias a dietistas, nutricionistas que sigo en redes sociales y bueno, si no, si la comemos es un consumo normal y corriente la soja no tiene por qué ser perjudicial todo en equilibrio, es saludable y eso, pues comiendo las cosas con cabeza además la soja es una fuente de proteína maravillosa por lo cual el tofu también es proteína completa y bueno, en esta ensalada va a ser como las veces del pollo, digamos y va a quedar muy rica, vamos a añadir todas las verduritas añadimos también el tomate que este tomate está muy rico, por cierto y vamos a poner el tofu encima que parece como si fuera pollo, verdad también vamos a añadir un poco de queso feta que es un queso, como un queso fresco muy rico da mucho sabor y es bastante saludable y eso, como todo, en equilibrio y tenemos una ensalada riquísima que no hace ni falta aliñar vamos, para mi gusto, con un chorrín de limón esto está para morirse y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo que os haya inspirado un poquito para tener ideas a la hora de cocinar y os mando un besín enorme ¡Mua! chau